Está bueno, muy largo. Bonito. ¡Frio misterio! Listo en la serena. ¡Quiero hacer unas paraditas! ¡Quiero hacer unas paraditas! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! ¡Ve, je! ¡No ven gerade! ¡No rica y вами! No ven behind, no mais libre, no, 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 no. ¡No lo quiero una vez! Te levantote y no sé. Los carros de papel, yo quiero estar conmigo No me sienten, no me cuenten, no, no, no Lo que verás, pues Lo que no puedo ver Los carros de papel, yo quiero ser tu amigo No me cuenten, no, 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 no Ya no tengo color No me soporto, tom, 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 tom Se acabó el sabor, se acabó el mariscón No me mueve la mirada, no, 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 no Lo que verás, pues 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 El ruido de En una barba En un cuarto No en las palas En mi yo deseo En mi yo deseo En mi yo deseo En mi yo deseo En tu espalda Resulta El frío misterio En mi yo deseo En mi yo deseo En mi yo deseo No, 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 no a mi corazón de algo con años, el sol de presero en el pendiente dios. El margen de la mano, ya no te lo coloco, en toda su fuerza con el corazón, se acabó el sabor, se acabó el marisco. Se tiene la mirada, los romanos, lo que no ha ido el pan a pie. Al volver hacia ayer, no te vas al papel de que rompé sin tu voz Cada pasión, con palazos, en tu alma, y 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 en tu alma Cada vuelta, en tu alma, y 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 en tu alma, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!